Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Les recordamos que nosotros en Vida Saludable siempre estamos abiertos y esperando a pues el que se pongan todas y todos ustedes en contacto con nosotros. Silvina, algo que casi no damos es el teléfono y es el teléfono al cual ustedes pueden comunicarse directamente con la producción de Vida Saludable. Es 243-6200 y la extensión es la 158, ahí personalmente ya sea Silvia o Angie que son las dos productoras de este programa se van a poner en contacto con ustedes, más bien ustedes con ellas y van a contestar personalmente, pues van a recibir los comentarios, las sugerencias, las opiniones y pues bueno, y les seguimos invitando a que nos manden las fotografías. Ya tenemos por ahí algunas fotografías de las personas que nos han mandado de que han preparado las recetas y bueno, próximamente vamos a estar pasándolas. Claro, mira lo que dices es muy interesante porque ustedes nos pueden, si ustedes son expertos, no sé, en cocinar, son chef, no sé, nutriólogo o tienen alguna especialidad con algún tema, nos encantaría que formaran parte de Vida Saludable. Y está con nosotros Zaira Sánchez, quien es licenciada en nutrición y quien nos ha compartido pues muchísimas recetas y en esta ocasión pues una ensalada tropical. Sí, exacto, vamos a hacer eso. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Perfecto. Ensalada tropical de quinoa. Exacto. Vamos a ver, antes de comenzar la plática porque yo tengo muchas preguntas, vamos a ver los ingredientes en la pantalla. Que para esta ensalada tropical de quinoa vamos a necesitar un cuarto de taza de quinoa, vamos a necesitar un medio pepino picado, tres cucharadas de cebolla picada en cubitos, un mango picado, también medio aguacate, medio pimiento amarillo en cuadritos, un jitomate picado, un cuarto de taza de cilantro picado, jugo de un limón, una cucharada de aceite de olivo, 50 gramos de queso panela, sal y pimienta al gusto. Ensalada tropical de quinoa, pues ahí están los ingredientes. Y Zaira, pues de repente como que pues vemos los ingredientes desde salado a dulce. Platícanos esta mezcla. Es una mezcla de sabores que como siempre les platico, bueno, podemos como escoger, ¿no? Si no les gustan tanto los dulces, pues podemos retirarlos y poner un poco más de, por ejemplo, verdura. En este caso lo quise como incluir que sea como una especie de ensalada, pero que también sea muy fresca para esta temporada que ya viene el verano, ¿no? Sí, claro. Entonces es una excelente opción para el verano. Ahorita que estamos en época de un poco de calor, bueno, pues cae perfecta y pues súper saludable. Aquí tenemos, esto es la quinoa, ¿verdad? Claro, y sobre la quinoa, pues ahorita tenemos muchísima información, ¿no? A ver, platícanos. Échala. Exacto. La quinoa es originaria de Perú, o sea, de Latinoamérica, pero como tal apenas está empezando a hacer moda aquí en México, ¿no? Porque como tal no es básico de nuestra alimentación como el arroz o los frijoles. Sí, claro. Bueno, entonces la quinoa se describe como un pseudo cereal, como tal no es un cereal porque también viene de una semilla. Entonces se le llama pseudo cereal a la quinoa. ¿Cuáles son las propiedades que tiene? ¿Esta no es una que se dice superalimento? Sí, check. Esta es si es superalimento. Yo pregunto todo si es superalimento hasta que le atine. Sí, por fin trajimos un superalimento que es la quinoa. ¿Y por qué es un superalimento? ¿Por qué la mayoría de las personas le llaman? Científicamente no existe el término de superalimento. En revistas científicas de nutrición no existe. Claro. Pero normalmente se le llama un superalimento a un, por ejemplo, a este pseudo cereal que es la quinoa, que contiene proteína, que contiene aminoácidos esenciales que necesitamos, fibra, vitaminas y minerales. Es decir que es un alimento muy completo. Por eso se le llama un superalimento. Oye, entonces estamos hablando que tenemos aquí, pues, podría ser un platillo que contiene todo lo necesario para un desayuno, comida o cena. Ajá, o una colación inclusive. La quinoa nos aporta, por ejemplo, esto que preparamos, que es una taza, nos aporta entre 8 y 10 gramos de proteína. Claro. Entonces, bueno, ya sería un buen aporte, ¿no? Ya mezclándolo con un poco de, por ejemplo, queso, que ya nos estaría dando más proteína, o mezclándolo también con una porción de pescado. O también, por ejemplo, es una excelente opción para las personas que son veganas o vegetarianas. Es buenísima opción esto, ¿no? Claro, ok. Entonces queda para todo mundo, para personas que quieren mejorar sus hábitos de alimentación, o para gentes veganas o vegetarianas. Pues preparemos. ¿Vale? Entonces, bueno, ahorita nada más es como super sencillo. Yo les quiero platicar cómo se prepara, porque ahorita ya la tenemos cocida por cuestiones de tiempo, pero es exactamente la misma preparación que la del arroz. Por una taza que se prepare de quinoa, son dos de agua cuando se esté cocinando. Y muy importante, cuando nosotros tenemos o compramos nuestra quinoa y está cruda, la tenemos que lavar varias veces. ¿Por qué? Porque normalmente la quinoa, en su manera natural, tiene unas sustancias que se llaman saponinas. Y las saponinas son unas especies de como jaboncito que cuando la estás lavando sale espuma. Entonces esa es la espumita que debemos de quitar, porque al ingerirla es tóxica para nosotros. Entonces... Hay que enjuagarla ¿cuántas veces? ¿Varias veces? Varias, hasta que deje de salir como la espumita blanca. Eso se tiene que hacer. Entonces sí, es muy importante que se haga eso antes de cocinar la quinoa. ¿Vale? Entonces es un tipo muy importante. Pues iniciemos entonces, vamos a prepararla. Entonces bueno, vamos a poner en un bowl aquí nuestra quinoa, que la verdad es como una especie también de arroz. Sí. Y es muy rico, su sabor es muy neutro. La podemos hacer tanto salada como dulce. Entonces no hay ningún problema. De hecho. De hecho también hay postres de quinoa que podemos preparar, igual para la próxima lo podemos hacer. Oye, estaría increíble un postre. Sí, ¿no? Para como también aprender. Sí. Ahora vamos a poner jitomate. Oye, que el jitomate todos los días es súper bueno para la salud, ¿no? Sí, claro. Es muy bueno. Nos aporta fibra, fósforo. Ahí estamos agregando también pepino, que tiene alto contenido en agua. También podemos ver que nuestra receta tiene alto contenido en agua, en fibra. Claro. Oye, ¿el morrón es amarillo por alguna razón en específico o también podemos ocupar un rojo o un verde? Puede ser el color que gustes. Verde. Porque yo no todo lo hago en el refri. Yo siempre compro morrones verdes, pero he notado que conforme pasa el tiempo... Dígate que yo de todos los colores me gusta. Se vuelven... Por ejemplo, ayer saqué uno amarillo y lo compré verde. Sí. Ya pues sería dependiendo, ¿no? De la madurez también del pimiento. Claro. Se transformó en el refrigerador. Oye, porque aparte estamos viendo que ahora no estamos poniendo ni espinaca, ni lechuga, sino que pues estamos utilizando otros ingredientes que sin duda, pues la sensación va a ser otra y también los beneficios, ¿no? Está quedando tan rápido. Claro. Que ahorita nos vamos a preparar un tecito. Y ya vieron que... Está saliendo bastante porque obviamente le estamos agregando muchos más ingredientes. Esa es para... ¿cuántas personas? Para dos, tres. Yo sí me acabo todo eso. Ya depende cuánto coma la persona. ¿Esto me lo podrías ayudar a picar? Sí. Que además, pues también, Saiga, algo que tú recomiendas mucho es cuidar nuestras cantidades, ¿no? Claro, es muy importante. Porque, por ejemplo, esto sí sería demasiado para una persona. Sí. ¿Qué pica todo? A pesar de que es nutritivo. Sí. Ya sería como también el requerimiento de cada persona. Y el objetivo, ¿no? Exacto, el objetivo. Si se están cuidando, tiene que ser menos. Por ejemplo, esto puede ser, pues, salen la verdad como unas cuatro porciones aproximadamente. Ok. Entonces ya depende tu saciedad. Esto también lo podemos acompañar con unas tostadas, puede ser también con unas galletas. Ok. Puede ser también una, por ejemplo, lo preparamos antes y nos podemos llevar de loncha al trabajo, a la escuela. Oye, también lo pueden combinar con algún salmón, pollito. Entonces la verdad es que ya depende de cómo ustedes quieran esta receta, ya la pueden hacer como dependiendo su estilo de vida también, qué es lo que están buscando. Son ideas para incorporar, obviamente, por ejemplo, más verdura, más fruta a nuestra dieta habitual. Oye, ¿y esta podría llevar algún aderezo? Sí, también. ¿Como qué recomiendas? A la dieta le vamos a poner aceite de oliva y un poquito de limón. De limoncito. Ok. Oye, pues, es importante también que vayan con el experto, ¿no? Que vayan con un nutriólogo. Que ustedes les platiquen, pues, sus necesidades y sobre todo sus objetivos, ¿no? Incluso para saber, yo creo que es importantísimo ir por primera vez con un nutriólogo. Si ya después, pues, tú adquieres el hábito de saber mezclar, pues, los alimentos, está súper bien. Pero para el inicio es importante siempre ir con un nutriólogo que nos guíe. Claro, es muy importante. Y aparte, bueno, el nutriólogo también te va a llevar todo el tiempo de la mano para que tú elijas adecuadamente tus alimentos. Ya posteriormente tú vas a ser al 100 independiente y tú vas a tener la capacidad de elegir los alimentos que más gustes. Que más te acomoden, claro. Y además, pues, bueno, es importante que ya que nos estás diciendo todo esto, también que des tus datos para que la gente se comunique contigo. Claro que sí. Ahorita voy a agregar un poquito de aceite también a nuestra ensalada. Estamos agregando también estos lípidos que son esenciales y que son muy buenos, que nos soporta omega 3, por ejemplo. Y también tenemos nuestro aguacate que también lo vamos a agregar. Oye, y es importante mencionar que siempre necesitamos, pues, la grasa, ¿no? Pero que sea natural. Claro, que sea, por ejemplo, ahorita estamos agregando el aceite de oliva. Vamos a también agregar el aguacate. Entonces, bueno, como pueden ver, nuestra ensalada ya está siendo muy completa. Exacto. Qué rico. Y también recordarles que los ingredientes y, pues, la preparación se queda en nuestro Facebook. Después de que termine Vida Saludable, ustedes pueden regresar, pues, el video y pueden encontrarse con esta receta. Y, bueno, pues, también agradecemos a nuestros amigos del Mercado Municipal, Lomas de la Selva, que ahí pueden encontrar todos estos ingredientes de esta rica ensalada tropical. Y que además, pues, también nuestros amigos de Milmax. Claro. Yo estoy teniendo aquí problemas manejando el aguacate. Y que ya me lo quitaron de las manos. ¿Qué? Bueno... ¿Qué? Bueno... Gracias.